¡Hey! Bienvenidos a todos amigos de Flash YD, en un nuevo gameplay de The Island Retreat. Y como podemos ver, ya vemos aquí a varios zombies ya tocando los huevetes. Vamos aca. A ver, ¿qué estás comiendo señores? Parece bonito comer esa carne por lo menos. Vamos a limpiar esto y vamos a la aventura de la selva. Esto es señora que es de una patada, mi puta mierda. Espera que me voy a quedar solo aquí. Me cago en día, he metido para atrás. No es la puta mujer que fuese. Me cago en día, ya que me levante, me voy a cabrear yo aquí ahora. Esta gente me salió. Hija de puta. Me cago en día, otra gente, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Tú ves una paliza? Toma paliza. Toma. 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 Hostia. No. 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 En tu puta cara, niño. Vale, vale. Espera, espera. Hostia la barra. Hostia la barra. Vamos. Sal de aquí, sal de aquí. Hostia. Co Verniz? Tenemos que ir. Toma. Vengan. Vamos. Madre mía, el palo va a ir por estar todo astillado ya. ¿Qué? Madre... Broma. Vale, nos vamos, nos vamos que me quedo sin arma. Vale, ya estoy llegando al coche, espera que registro esta persona. Manguera flexible. Uh, ¿qué estaría haciendo con la manguera? Bueno, ya estoy llegando al coche, como puedes ver, aquí está el coche. He, 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 he. The zone, zona de la muerte. Y vamos a, yo que sé, a explorar la isla. Un poco. Oh, sí, que se está levantando. No te levantes. No te levantes. Hombre, una paliza aquí, venga, lo pateamos, lo pateamos hasta la muerte. Chatarra, quiero la chatarra, me encanta la chatarra. Hombre, mira quien viene por aquí. ¿Quieres un Sparrow? Toma. Oh, acá me alentro, toma. Oh, si es que el coche se pique toda la sangre. Pues vamos a recorrer la islita. No avanzamos mucho en el juego, la verdad. Vamos para allá. Y recorriendo la selva. Recorriendo la selva. No veo nada. Otra vez. Me cago en diez. No veo nada. Me cago en los animales estos. Hombre, mira, un señor. ¿Qué quiere ese señor? Madre mía, vaya gritos tienen aquí, eh. Menuda la fiesta que tienen que montar. ¿Qué hace esta mujer? ¿Qué hace chupando el suelo? Hay que chupar el suelo es malo. Ahí tienes la paliza de tu vida. Ya no se levanta ya. Venga, ven para acá. Hay un combito aquí. Hay un combito aquí. A ver. Tiene que ser que... Cuidado con quien miras así. Hijo de puta, que feo es, eh. Me quedo solo aquí. Todo maldito. Aquí todos estamos jugando con fuego, eh. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Dónde tienes armas de... Ayayayay? La que estoy armando. ¿Qué? ¿Me ha pegado un tollo y me ha tirado al suelo? Vale, estamos de vuelta. Ya como veis, tenia armas en el inventario, lo que no las usabas. A ver, aquí te voy a rebanar, pues. No, no, no. Mira la carnicería que me estoy haciendo aquí. Fuera de aquí, hombre. No, 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 no. A mí no me toque. Bueno, este hombre se me va a dar cara, eh. Viene lentito, pero ya sabéis que los lentitos son los más. No te empujes, pero tú no te empujes más. Uy, se está acercando al hombre calvo ese. Me recuerda a Kaiju. ¡Kaiju! Tranquilo, Kaiju. Mira, Kaiju me la va a pegar a Kaiju, eh. Cabo. Me va atrás, hombre. Hostias, que no tengo fuerza. Me dejote de mí, que te doy yo. Si te corto la pena, aquí te meto la paliza de tu vida. A ver, Kaiju. Relájémoslo, ¿vale, Kaiju? No creo que sea hasta mala gente, ¿no? Vamos que sea mala gente, vamos que sea mala gente. Ya solo queda uno, no te puedes bajar, eh. ¿Qué? Hay una farol aquí. Kaiju. Aquí. Apuñado. Te quito la vida, mira, te destrozo, te destrozo, te quito la vida. Patada. Ay, ay. Mal, mal idea, Kaiju, Kaiju, Kaiju. No te enfades, Kaiju. Vale, vale. Señor, vengo ahora, voy a buscar un arma para allá, ¿vale? Y tú tranquilízate, Kaiju. Pero es que solo queda uno, yo quiero irlo lento que ese, pues, hostia. Hola. Creo que... Si, es un zombie. Es que estaba lleno, pero... Uh, falta gente. Mira, te voy a destrozar la vida de mi también. Que no me agarres así. Hombre. Tú, vienes a la forma, venga. Te destrozo. No. Hostia, esto es un infectado. Aléjate, aléjate. El cuchillo se me campó. Fuck you, fuck you, fuck you. Tu puta madre, toma. Al suelo. Saca algo, saca algo, por favor. Otro cuchillo campado, pero esto que es. Tiene un cuchillo. No me toques con eso, hermano. Y otra vez. Y otra vez me manda al piso. Ah, una vez. Ay, Dios, hoy estoy cobrando por los hombres que no tengo. Prometo que voy a salvar a ese hombre. Kaiju, Kaiju sigue ahí, vale. Kaiju sigue ahí. Te quito la mano. No me toques. No me toques. No me toques. No me toques. Vale, vale. Eso que coño es. Me recuerda a Killing Floor el gordo. Y pota igual que el gordo. Muy bien. Venga, hombre. Por favor, no me... Podrías dejar de echar la pota. Al gordo, al gordo, al gordo. Hijo de puta que llega lejos la pota. Aquí. Y me tira al piso el gordo. El gordo de mierda, eh. Kaiju. Ahí hay más zombies. Kaiju. Y mi coche estaba para allá, eh. Kaiju. Oh, mira, empieza a llover. Kaiju. Y usted se calla, por favor. Mira, como no me den una pistola a usted. Le voy a liberar el Kaiju. Espera, espera, espera. Corre, 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 corre. ¿Y esto qué es? Madre mía, está todo masacrado, ¿no? Ven aquí, Kaiju. Ven aquí. Tú y yo vamos a matarte unas palabritas. Porque nos conocemos desde hace tiempo ya, Kaiju. ¿Cuánto nos conocemos ya, eh? Dale, dale, dale. Hijo de puta. Y me envía para atrás de una leche. Venga, venga, que te voy a cobrar todavía. Levántate. Ay, 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 ay. Kaiju. ¿Por qué eres tan agresivo? ¿Le podrías decir, por favor? Para atrás. Es que de una leche me envía para atrás. No, 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 no. No, no, no. Es un matón. Kaiju es un matón. Kaiju. Hijo de puta. Me envía solo, me envía solo. Mira, como este hombre tenga dentro la calavana. Se quiere callar, cojones. Se puede callar. No, es que estoy luchando. Luke. 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 Mírame, Luke. Mira. Kaiju. Kaiju te que come. Y yo lo estoy gritando, ¿vale? Ahí está la esquivación con el salto. Pa' atrás, coño, pa' atrás. Me fractura. Me fractura un brazo, eh. No sé si él lo tiene roto, ¿verdad? No sé si él lo tiene roto, ¿verdad? Mira, y me mata. Hijo de puta. Hijo de puta. Tú, Kaiju, ven aquí. Como haya perdido la arma. Hijo de puta. No, chico. Ah, la palanca estaba allá. Ah, que la palanca no se desgrava. Vale, pues vamos a jugar a... ...reventar a Kaiju a palancazo limpio. Kaiju, te vas a cagar en todo, cabrón. ¿Qué? Uh, se está cagrando, se está cagrando, se está cagrando. Pero le estoy quitando mucha vida. Ojo, ojo, ojo. Al golpe final. Al golpe finales. Al golpe finales. Ufaka, Kaiju, 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 Kaiju. Hijo de puta. Aquí lo que ayuda, aquí. He rebotó para atrás. Ay, la palanca. Ay, la palanca. Ay, la palanca. Vaya abrazo tiene el negrato, eh. NIGA. Hostia, y este tío antes de no registrar el som, ¿viste? Money, money. Está bien, está bien. Lo que, lo que, lo que. Lo que, lo que. Vale. Hemos salvado al señor. Espérate, que me equivoqué. Y yo. Y la palanca la perdí. What? Ah, espera, 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 espera. Oh, what? Vale, 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 vale. Creo que he visto algo todavía. Antes no lo he visto. Consumible. Ahí, te puedes beber alcohol y todo eso. Mira, le voy a hacer un spa a este tío. ¿Qué pasa? Te rompo el brazo. Te rejinko la pata en la cara. Y ahora... Te apeo, me apeo. Toma. 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 Tiene, sigue vivo. Muérete. Vamos a hablar con Luke, que todavía me he quedado aquí todo el rato matando a un zombie. Luke, ven aquí, vamos para arriba. Aquí, esto es para ti. No es mucho, pero es todo lo que tengo en el momento. Pensaba que eso era todo, ¿sabes? Pensaba que me tuvieron. Me ayudó. ¡Muy bien! ¡Feliz de ti! O suscribir Pero bueno ya habéis visto el video Hasta la próxima